ore por todas las personas exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda amén no 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 Gracias por ver el video.